Hola, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. Hoy os traemos el resumen del Gran Premio de Bélgica, la duodécima de la temporada 2023 de Fórmula 1 y la última antes del parón veraniego. El primer abandono del Gran Premio de Bélgica fue el de Oscar Piastri. El novato australiano de McLaren se vio envuelto en un accidente con Carlos Sainz en la primera curva, que dañó su coche y le hizo abandonar nada más comenzar la carrera. El piloto madrileño fue el siguiente en abandonarla. Y es que tras el accidente con Piastri, el daño en su pontón le costó posiciones hasta que se metió en boxes para no volver a salir, cuando ya marchaba en última posición. Mal día para un Sainz que abandona por primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado. El decimoctavo fue Nico Hülkenberg. Poco más pudo hacer el alemán. Muchos coletazos en su gas a las salidas de las curvas sumado a la falta de ritmo. Decimoséptimo finalizó Logan Sargent. El estadounidense llegó a estar varias veces cerca de los puntos, pero poco más pudo sacar de su Williams. Decimosexto ha sido Daniel Ricciardo, que no ha tenido mucho ritmo hoy y ha sido superado por su compañero de equipo. Decimoquinto ha terminado Kevin Magnussen. Poco que decir de su carrera, apenas ha aparecido en la retransmisión de la Fórmula 1. Decimocuarto pudo acabar Alexander Albon. Sus luchas espectaculares en las últimas vueltas tristemente no se han podido traducir en puntos. Decimotercero acabó Wanyuzu. Su carrera no destacó demasiado, ha hecho lo que había con el material del que dispone. Un décimo ha acabado Pierre Gasly, con un adelantamiento de infarto Albon como momento más destacado. Decimo terminó Yuki Tsunoda, que sumó un punto más en su casillero en una gran actuación. Bu ritmo del japonés y gran estrategia desde el garaje. Noveno acabó Lance Stroll, carrera decente del canadiense, pero tampoco se puede destacar mucho más. Octavo terminó Esteban Ocon, que aprovechó muy bien sus neumáticos blandos, que claramente eran hoy los neumáticos adecuados para la carrera. Se puede destacar su gran adelantamiento en Les Combs contra Yuki Tsunoda. Las cosas como son, gran desempeño del francés, después de la masacre en la directiva de su equipo, con Alan Perman, Laurence Rossi y Otmar Safnauer fuera del equipo después de este gran premio. Incluso se rumoreó que este último dejó el paddock antes de empezar la carrera, pero esto habría sido desmentido por Alpine. Landon Norris ha sido séptimo. Golpe de realidad en McLaren. El coche era el más lento en la recta de Kemmel, donde fue adelantado hasta por el apuntador. Pese a estas carencias del monoplaza, Landon Norris cambió de neumáticos en el momento adecuado a mitad de carrera, y fue capaz de remontar hasta el séptimo lugar sufriendo mucho en las últimas vueltas. Cabe destacar el espectacular adelantamiento por el exterior de la curva Rivas a Sargent, mientras caía la llovizna por el circuito. Sexto ha sido el Mercedes de George Russell. Buena carrera del británico, el cual no fue capaz de adelantar a Fernando Alonso por sus neumáticos desgastados en torno al final de la carrera. Espero hasta el último momento, al igual que Gasly, para cambiar neumáticos durante la lluvia tenue que cayó a mitad de carrera. La diferencia con el francés es que llevaba los blandos al final, así que no pudo hacer mucho más. Buena remontada en cualquier caso. Quinto, salvando los muebles, ha sido Fernando Alonso. Después de una espectacular salida desde la novena posición, el asturiano pudo redimirse de su abandono en la carrera al sprint del día de ayer. En este gran premio de Bélgica, hemos visto un Aston Martin mucho más rápido respecto a las anteriores. Y poco se puede decir, una quinta posición era lo máximo que podía optar la escudería británica en el día de hoy. El último puesto fuera del podio lo ha conseguido Lewis Hamilton. Otro muy buen domingo para el heptacampeón del mundo, que se pone a tan solo un punto de Fernando Alonso en la general, al lograr también la vuelta rápida de la carrera. Tercero ha finalizado Charles Leclerc. Tras la penalización a Max Verstappen, el monegasco salía desde la pole, pero pronto se vio sobrepasado por los todopoderosos Red Bull. Aun así, un gran fin de semana de un Leclerc que de esta forma logra adelantar por primera vez este año a su compañero de equipo en el Mundial, poniéndose quinto en la general al superar también a George Russell. Segundo ha sido Sergio Pérez. Tras adelantar a Leclerc en la primera vuelta, el mexicano comandó la carrera hasta que su compañero de equipo le sobrepasó antes del ecuador de la carrera. Tras ello, Pérez se mantuvo segundo hasta cruzar la línea de meta, logrando así su mejor resultado desde el Gran Premio de Miami. Y una vez más, Max Verstappen se ha llevado la victoria. A pesar de una penalización de cinco puestos por cambiar su caja de cambios, el neerlandés adelantó posiciones como un rayo y ya marchaba en cabeza al finalizar la vuelta número 17. Otro fin de semana excelente para un Verstappen que ya puede acariciar con una mano y media su tercer campeonato del mundo. La definición de lo sobrado que va Verstappen fue cuando le dijo a su ingeniero que sí hacía otra parada para entrenar los pites top. Verstappen se va de vacaciones con 314 puntos, que visto lo visto puede alargarlas hasta Singapur, ya que le saca una diferencia a Checo Pérez de unos 125 puntos. En tercera posición se mantiene Fernando Alonso con 149 y Lewis Hamilton a tan solo un punto con 148. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale al like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!